Cuando crees que todo está perdido, que no hay nada más que hacer, no pierdas la fe. Yo también he sentido esa angustia que sientes que te asfixia. Aún hay cosas que no me las creo, entro de repente en negación. Es importante que uno aprenda a poner límites. Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, volvió a ser noticia luego de reaparecer a través de las redes sociales. Pues recordemos que la también instructora de yoga se había mantenido algo ausente luego de haberse mantenido en el ojo de la polémica con la que ha venido lidiando en las últimas semanas. Ha sido una pérdida muy, muy, muy dolorosa. La situación entre Ana Ferro contra la ex pareja de Fernando del Solar estuvo comenzando luego de que su esposa había dado una entrevista a una revista exhibiendo a Ingrid Coronado y diciendo que existía una demanda que ella había interpuesto en contra de su ex esposo antes de que este perdiera la vida. Sé que vamos a salir adelante. Sin embargo, Ingrid Coronado estuvo despidiendo a Ana Ferro asegurando que no existía tal demanda, sino que en cambio resaltaba la que había interpuesto Fernando del Solar en su contra tras solicitar el divorcio y una pensión debido a la enfermedad que padecía. Y muchos sentimientos encontrados. Entonces solamente te digo que te escuches. Además, desde que perdió la vida Fernando del Solar, la casa de Cuernavaca en la que él vivía está en disputa también, pues aunque se estuvo revelando que ésta se encuentra a nombre de Ingrid Coronado, supuestamente el testamento que dejó Fernando del Solar, dice que la mitad es para Ingrid Coronado y la otra mitad es para su viuda. He tenido que recuperar mi corazón. Fue a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram donde Ana Ferro estuvo reapareciendo luego de toda la controversia que justamente se ha generado en los últimos días en contra de ella y de Ingrid Coronado. Todo lo bueno y lo no tan bueno me ha enseñado y aprendido. Y en uno de los videos vemos como Ana Ferro asegura que todo esto ha sido un cambio muy radical para ella. Pero a pesar de todo estuvo destacando que ella no se arrepiente de nada. Además, lo que piensen, lo que digan, yo todavía estoy aprendiendo. Asimismo, también Ana Ferro aseguró que ha estado intentando recuperar su vida. Y aunque esto ha resultado bastante complicado, está segura de que ella va a salir adelante. Y también estuvo mencionando que se siente culpable hasta de sonreír. Todo esto desde la pérdida de la vida de Fernando del Solar. Estar aquí y ahora y que la otra persona no esté a tu lado. Además, también comentó que la pérdida de este famoso conductor argentino ha sido irreparable. Y que su duelo ha sido toda una montaña rusa. Pues en algunas ocasiones se ha sentido culpable de sonreír, pues sabe que Fernando del Solar lo único que quería era tener la oportunidad de seguir vivo. Te sientes culpable hasta de sonreír. Y también aprovechó de hacerle algunas recomendaciones a quienes puedan estar atravesando por la misma situación. Y además, no dejó de mencionar que ella no se arrepiente de nada de lo que ha hecho hasta ahora. Entonces no lamento absolutamente nada para poder hacer. Así que todo indica que Ana Ferro ya simplemente ha decidido seguir adelante con su vida, pero lo cierto del caso es que la polémica entre ella e Ingrid Coronado todavía se mantiene muy latente. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.